¿Qué es la audiencia pública? Sí, hoy día se realizó la audiencia pública acá en la zona norte, como ya se ha realizado en la zona este, en el Valle de Uco y en la zona sur. La audiencia pública para la presentación del proyecto de licitación de los recorridos de media y larga distancia es una etapa más de este proceso, ya que el área de planificación de la Secretaría de Servicios Públicos viene trabajando hace más de un año en este tema, con las diferentes municipalidades y diferentes actores sociales, uniones vecinales, uniones barriales, para tomar la información y las consultas, reclamos y sugerencias de cada uno de estos actores. También se ha realizado una encuesta por parte del Ente de la Movilidad a principios de año para tomar por parte de los usuarios cuál es su percepción del transporte de media y larga distancia. Y bueno, hoy día se concluye esta etapa, que es la de la audiencia pública, la cual tenemos 30 días para analizar y evaluar lo presentado por los expositores. Pero como les comentaba, esto es un proceso que continúa, se sigue recibiendo información y sugerencias por parte de los diferentes usuarios para llegar luego a finalizar un proyecto que sea inclusivo con todos los usuarios y con todas las sugerencias presentadas.